¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos sean todos una vez más a mi canal Taba Arte y Monedas TV, el canal del arte y las monedas de colección. El contenido de hoy se trata de esa moneda que vemos en la pantalla, conoceremos su procedencia o país, su valor coleccionable y muchas cosas más sobre ella. No sin antes pedirte que te suscribas y le de like al contenido, entonces empecemos. Esa bella moneda que ven ahí en sus pantallas la conseguí hoy en mi cacería de monedas, esa moneda se trata de 10 féniques o sea 10 fénix de Alemania, su procedencia es de Alemania, esa moneda es del año 1973, letra B. Su valor coleccionable oscila entre los 16 euros en adelante, digo perdón 16 euros en adelante, es el valor coleccionable de esa moneda, o sea que vale más de lo que costaba cuando estaba en circulación. Esas monedas se estuvieron fabricando desde el 1948 hasta el 1989 creo que fue. Esa moneda la hacía en Alemania occidental, recuerden que Alemania antes estaba dividida en dos por un muro, en Alemania occidental era que se usaba ese tipo de moneda, los fénix, esos son 10 féniques que equivalen, equivalían en aquellos tiempos a la décima parte, o sea al 10% de un marco alemán. Y un fénix equivalía al 1% de un marco alemán, o sea son prácticamente como quien dice en los países nuestros 10 centavos, es la letra D, es la que se vende más cara. La letra D, vamos a comenzar a conocer sobre la moneda en estos momentos, la letra D significa que era de Munich, y esa moneda de letra D y la letra J son las que más, esa es la casa, esa es la letra de casa, de la seca, la seca de la casa que se imprimen esas monedas, se imprimían. Esa letra, esa, digo perdón, esa moneda con la letra D, como les dije anteriormente, tiene un valor de 16 euros coleccionable. Esta moneda está hecha de latón y acero, mejor dicho es acero fojado de latón liso, tiene un peso de 4 gramos. Y un diámetro de 21.5 milímetros. Esta moneda tiene un grosor de 1.7 milímetros. Su creador de ambos lados fue creada por Adolfo Hegel. Ahora veremos la leyenda que dice en la moneda. En el adverso de la moneda dice Bundesrepublik Deutschland Que en español creo que significa la gran república de la tierra. En el reverso dice Diez Fénix Fénix 2 8 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 Gracias por ver el video.